hola qué tal cómo estáis en el vídeo de hoy quería hablar sobre el desdoblamiento no significa hacer gimnasia ni doblarse y desdoblarse no 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 ni planchar ni cosas de esas algunos sí que saben de qué estoy hablando pero para mí hace no mucho hace unos años descubrí este mundo del desdoblamiento cuando he estado estresada más de más de una vez me hubiera gustado dividirme en varias partes de mí haber hecho como como clon para para ir en ese mismo momento y solucionar cada una de esas cosas que tenía que solucionar y y poder cubrir a todas pues bien no voy a hablar de con naciones todo y que me acuerdo de la oveja dolly que fue una noticia de gran fudor para mí la verdad y me inspiró bastante en pensar eso hay unos científicos que han estado estudiando y voy a hablar de uno concretamente que se llama Jean-Pierre Garnier-Mallet que nos explicó la teoría del desdoblamiento ahora os voy a hacer un vídeo explicativo en qué consiste esta teoría espero que os guste Jean-Pierre Garnier-Mallet y su teoría del desdoblamiento del tiempo la teoría en sí afirma que nuestro cuerpo es también energía que puede proyectarse hacia el futuro extrayendo información en el futuro de esa realidad paralela se puede trasladar a nuestra experiencia en el presente cada instante en que vivimos una pequeñísima partícula es información mental que recibimos inconscientemente de nuestro otro yo es decir de nuestro doble en otra dimensión el yo energético nuestro presente es futuro potencial ya ha vivido antes de manera más rápida y en otro lugar y lo actualizamos en nuestro tiempo de vida presente la información con nuestro doble es intercambiar mediante aperturas entre distintos tiempos estas exploraciones temporales imperceptibles son aceleradoras del transcurso del tiempo que nos arrastra hacia otros espacios a gran velocidad nuestro cuerpo visible explora el espacio en nuestro tiempo pero nuestro doble viaja en diferentes tiempos de nuestro desdoblamiento por otro lado hay un gran trabajo que hace nuestro doble por la noche y se llama sueño paradójico yo ahí sí que me he notado mucho trabajo hecho sabes aquello que te acuestas por la noche con un problema y por la noche has estado soñando y te sale aquella iluminación por la noche y has solucionado el problema o enlazar un dato que te pasó en un momento determinado del día con otro de hace otros tres días unirlos los dos y solucionar o darse cuenta de algo bastante importante a mí me ha pasado varias veces nuestro doble está a nuestro servicio esperando contactarnos y transmitirnos los mejores instintos de supervivencia tenemos varias potenciabilidades en nuestro futuro se trata de escoger la mejor para nuestro beneficio y por supuesto el de nuestro planeta si aprendemos a recibir del doble no dudaremos de lo que nos informa no hay necesidad de recordar los sueños si los recuerdas bien pero tampoco no hay necesidad basta con preparar el sueño es decir prepararte a ver qué vas a soñar esta noche se puede hacer momentos antes de dormir podemos contactar con nuestro doble y enfocarlos un poco hacia dónde queremos que se dirija esta noche qué es lo que le quieres pedir y que busque la mejor solución de aquí viene la famosa frase de esta noche lo voy a consultar con la almohada en estas aperturas temporales debemos vigilar que la escucha sea de nuestro doble si no se convierte en una escucha parásita ese parásito nos desconfirma nuestras intucciones y nos lleva a futuros peligrosos las respuestas vienen con señales durante el día o durante la vida entonces hace falta tomar atención de esas señales aparecen como instintos y tú dices si tienes puesto el radar lo captas entonces haz caso a esta señal haz caso a tu intuición y guíate porque esta es la ayuda de tu doble que te está avisando nuestras preguntas, deseos y ganas pueden volverse en respuestas gracias al desdoblamiento pues forma parte de nuestra conciencia al tomar conciencia de nuestros problemas nos da equilibrio tanto individual como social y cuanto más conscientes somos las respuestas son mucho mejores y bueno este es el vídeo de hoy espero que os haya gustado yo esta noche voy a pedir que veáis muchos este vídeo que sobre todo os haya gustado os sirva, os sea útil si más no os entretenga que lo compartáis en las redes sociales y si os gusta pues que os suscribáis a mi canal en el youtube Charo Amate y si queréis echar un vistazo todo esto que explico lo explico también por escrito en mi blog Charo Amate Blog Spot espero os espero la semana que viene y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y